La Fiscalía General de la República, en coordinación con la PNC, realizaron diversos allanamientos en las denominadas ONG ficticias, con el objetivo de recolectar prueba documental sobre el dinero que habrían recibido de forma irregular. Luego de leer la respectiva orden autorizada por un juez, la PNC y la Fiscalía General de la República procedieron al allanamiento de la ONG conocida como las Mélidas, ligada a la exdiputada del FMLN y expresidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña. Se le está dando seguimiento a una serie de anormalidades que pudieron haber surgido en el proceso de adjudicación, ejecución y seguimiento de fondos procedentes del Estado salvadoreño. Este es el resultado de los avisos interpuestos por los diputados de la Asamblea Legislativa ante el Ministerio Público, tras los citatorios a los diversos exfuncionarios que en el seno de la Comisión Especial aceptaron haber favorecido a estas organizaciones con dinero del Estado. Todas estas organizaciones han realizado solicitudes de fondos públicos, si dan detalles de las inversiones realizadas con las mismas, se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales, existen convenios de cooperación, pero estas mantienen objetivos imprecisos, genéricos y hasta ciertos puntos repetitivos. Y con este procedimiento las autoridades buscan esclarecer delitos como peculado, malversación de fondos y negociaciones ilícitas, entre otros. El propósito de la diligencia va encaminado justamente en la investigación y recolectar soporte documental, ya sea este de manera física o de manera digital, y de esa forma lograr el esclarecimiento de los hechos, a efecto de poder establecer la existencia de determinado tipo penal y la participación de las personas que puedan resultar vinculadas a dicho hecho. El fiscal del caso posteriormente se trasladó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, Procómez, en busca de más evidencia que en los próximos días será presentada ante los tribunales. El objetivo además es que el dinero obtenido de manera fraudulenta pueda ser reintegrado a las arcas del Estado. En total son siete las ONG que están siendo allanadas en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y La Libertad. Las organizaciones son Procómez, Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, Fundaspat, Una Mano Amiga, Provida, Asociación de Mujeres Tecleñas y Fundasan. Según las investigaciones, recibieron fondos públicos durante gobiernos anteriores. Están vinculadas a exdiputados y empleados de la Asamblea Legislativa. Y además de estas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, allanadas el mismo procedimiento, se realizó en cinco más vinculadas a exdiputados y empleados de la Asamblea Legislativa. A continuación se las detallamos. La investigación se centra en 32 convenios suscritos en las administraciones anteriores de manera irregular con siete ONG, que además de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes y Procómez, figuran. La Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social Fundaspat, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida, Asociación de Mujeres Tecleñas, dos inmuebles de la Fundación Una Mano Amiga y la Fundación Ambientalista de Santa Ana, mejor conocida como Fundasan. Las diligencias consistieron en recolectar copias de documentos, como las escrituras de constitución, estatutos, credenciales de la Junta Directiva, además de los registros contables de las fechas en las que han sido señalados por irregularidades, proyectos concretos con su respectiva hoja de ejecución y fuente de financiamiento. Las investigaciones a ONGs ficticias han demostrado que ARENA y el FMLN entregaban millonarios fondos a diferentes asociaciones vinculadas a los mismos partidos políticos y sus dirigentes. El dinero también era utilizado para comprar voluntades y financiar campañas. Desde el pasado 18 de mayo, cuando se conformó la Comisión Especial para Investigar el Destino de los Fondos Públicos otorgados a organizaciones sin fines de lucro, esa comisión ha investigado a varias asociaciones. Para conocer el mecanismo por el cual recibieron los fondos y cómo estos fueron utilizados. Una de las ONGs investigadas ha sido las Mélidas. Según las investigaciones de la Comisión Especial, esta asociación recibió 518.890 dólares entre 2011 y 2019. Otra organización es la Fundación Ambientalista de Santa Ana Fundasam, a la cual se le entregó 316.000 dólares durante nueve años. También la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, FundasPAD, se ha determinado que recibió miles de dólares por parte de anteriores legislaturas, donde el partido de izquierda tenía una estructura de miembros, exdiputados y militantes al interior de esa ONG. Otra de las asociaciones investigadas ha sido la Fundación Nacional de Arqueología, Fundar, creada en 1996 y que en cinco años recibió 559.100 dólares, provenientes de fondos públicos. Muchos de estos respaldos económicos fueron entregados de forma irregular a estas fundaciones, sin realizar el debido proceso y solo sirvió para fortalecer a los dirigentes de los partidos tradicionales. En el otorgamiento de los fondos públicos que recibieron las ONGs ficticias, figuran exdiputados y quienes, a pesar del claro conflicto de interés por su relación con las organizaciones, aprobaron el desembolso millonario. F-melenistas y areneros desviaron millones de dólares del Estado para sus organizaciones. En la comisión especial que investiga el destino final de los fondos hacia diferentes ONG, quedó en evidencia que los anteriores legisladores negociaban de cualquier manera el dinero del pueblo salvadoreño. Así lo aseguró la exdiputada de Arena, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, una de las primeras citadas a esta comisión. Se conversaba, como te digo yo, en cualquier lugar que tú te podías reunir con diputados de otros grupos parlamentarios. Pero eso podría ser en el corredor, por decirte. Otro ejemplo claro de la obsurpación del dinero del pueblo salvadoreño, lo informó la misma exdiputada del FMLN, Lorena Peña, quien en su primer periodo como legisladora y presidenta de la Comisión de Hacienda, avaló la transferencia de más de medio millón de dólares para la ONG que fundó. Soy fundadora de las Mélidas, que ahora solo soy afiliada, y voté en los presupuestos donde iban incluidos estos recursos para él. Los FMLNistas Jorge Chafícándal y Eugenio Chicas, también admitieron que crearon la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, que entre 2012 y 2017 recibió cerca de 700 mil dólares. Esta fundación se constituyó principalmente con personas que éramos afines al pensamiento del FMLN. Me atrevería a decir que más del 90% éramos personas que veníamos del FMLN. Entre otros políticos que fundaron organizaciones y que luego les aprobaron la transferencia de miles de dólares para su funcionamiento, también figura la exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto. Aunque asumió demencia sobre el monto de financiamiento, se comprobó que la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador recibió cerca de medio millón de dólares entre 2005 y 2009. Yo lo único que hice fue fundarla. Pero en la Comisión de Hacienda, cuando se leían dictámenes, que usted dijo que los leía como secretaria, y aparecía ahí la fundación… No, no me fijé o no puse atención si esa era la asociación en que yo había estado, que había 10 años, 15 años antes. Con esto queda comprobado que los partidos tradicionales crearon un mecanismo ilegal para sustraer fondos del erario y que se destinaban a organizaciones afines a sus intereses. Y en este mismo tema y reacciones en la Asamblea Legislativa, la diputada Alexia Rivas, presidenta de la Comisión Especial para Investigar Fondos Otorgados a ONGs, escribió 518,890 fue el monto que Lorena Peña autoasignó a su ONG mientras era presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Por eso su nerviosismo, al no poder justificar para qué utilizaron ese dinero. De igual forma, el secretario de la Comisión, Calef Navarro, publicó No estamos jugando, no estamos perdiendo el tiempo. Vamos a auxiliarnos de la institucionalidad para que los responsables de las ONGs fachadas sean procesados por el robo al Estado. Así empezamos y vamos a seguir fuerte contra la corrupción. El Salvador ya no es su finca. Por su parte, el legislador Raúl Castillo dijo 279 millones se repartieron arena y FMLN entre sus ONGs mientras condenaban al pueblo a la miseria gracias a la Comisión ONG fachada que reveló el mecanismo perverso de corrupción. Hoy, los salvadoreños recuperaremos los que esos ladrones se robaron. Y en este mismo tema hay reacciones en la Asamblea Legislativa. La diputada Alexia Rivas, presidenta de la Comisión Especial para investigar fondos otorgados a ONG, escribió 518 mil 890 fue el monto que Loreña Peña autodesignó a su ONG mientras era presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Por eso su nerviosismo al no poder justificar para qué utilizaron ese dinero. De igual forma, el secretario de la Comisión, Calet Navarro, publicó No estamos jugando, no estamos perdiendo el tiempo. Vamos a auxiliarnos de las instituciones para que los responsables de las ONG fachadas sean procesados por el robo al Estado. Así empezamos y vamos a seguir fuerte contra la corrupción. El Salvador ya no es su finca. Por su parte, el legislador Raúl Castillo dijo 279 millones de dólares se repartieron arena y el FMLN entre sus ONGs mientras condenaban al pueblo a la miseria. Gracias a la Comisión ONG fachada que reveló el mecanismo perverso de corrupción, hoy los salvadoreños recuperaremos lo que esos ladrones se robaron. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete. Para más contenido, solo aquí en La Minuta SV.